El nombrado Ramón Javier, residente en el sector Vistal Valle, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de una pedrada que le ocasionó un sobrino suyo, un hecho ocurrido dentro de una construcción. Pues yo soy la persona que soy dedicado a la construcción, entonces hay una hermana mía que está haciendo una pequeña construcción al lado de la casa de mi mamá. Y yo prácticamente como no tenía trabajo ese día, tenía un par de semanas que no trabajaba, yo que estaba construyendo ahí y yo me paré en el frente y entré a la construcción ahí y vi un maestro que estaba picando y le dije, maestro ¿cómo está? ¿cómo está usted maestro? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, le pregunté al maestro que si había alguna oportunidad de trabajo para yo trabajar con ellos, aunque la construcción sea de mi familia, pero que siempre hay un maestro que dirige. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero, si hay alguna oportunidad de trabajar, yo quiero que me permitan trabajar porque estoy sin trabajo todos estos días. Y ahí mismo salió el sobrino mío y sin mediar palabra, él me dio una pedrada ahí, mira, que me tiró del suelo, el pavimento, mira, mira. ¿Pero usted tenía otro tipo de problema? ¿Usted tenía un problema? No, 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 porque somos familia. ¿Pero por qué lo ha pedido? ¿Qué estaba haciendo usted debido? Nada, 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 nada. Simplemente que yo entré sin permiso de él a la construcción, entonces se cree que él es el jefe de la familia y es lo que es nieto. Él no quiere que nosotros, ni yo que soy el hijo mayor de mi mamá, de la abuela de él, él no quiere que yo vaya a la casa. Entonces, él está muy mal y su mamá de él, su madre de él, que es mi hermana, que la respeto mucho y la quiero y quiero todos mis hermanos. Ella tiene que hablar con ese muchacho porque ella lo que tiene es un asesino en la casa, es un criminal lo que ella tiene. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.